Mucho mi hija, yo no lo puedo aceptar Si te vayas tu hija, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Porque si te ponemos, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar ¡Juve! 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 ¡Sánchez!